¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Llegó la segunda recompensa. El programa de beneficios para clientes de la segunda seguros. Disfrutá de imperdibles descuentos y beneficios sin necesidad de acumular puntos. Descargá la AppNetVoz y empezá a disfrutar. Tibio. Este intento de Kill Empire. ¿Ese es zombie? Sí, todo eso. ¿Y vos qué es? Flow es para vos. Bienvenido a más cenas para celebrar, porque sí. Bienvenido a este beneficio exclusivo con tarjetas en COSUD. Todos los martes en Jumbo Disco Idea. Pedí la hora 100% online y empezá a disfrutarla. Tarjetas en COSUD. Bienvenido a nuestro mundo. El hit de las 11 a.m. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie es como tú, tú. No hay un susto y tú, tú, pasé. Tú, turrón arco. Rico, crocante y de 98 calorías. Comprálo en el kiosco más cercano o a través de arcoerencasa.com. Y probá el nuevo turrón sabor chocolatada. También de 98 calorías. Irresistible. Detrás de los que la piden desde temprano. Y también, aunque ya sea tarde. Detrás de los que la piden con hambre. Detrás de los que la piden siempre. Detrás de cada pedido. Pedido ya. Delibro oficial de la selección argentina. Ustedes siempre me acompañaron del otro lado de la pantalla. Hoy, yo me siento súper acompañada por Superbiel. Porque todos los martes ahorro con mi tarjeta Superbiel de débito. Y esto te levanta hasta un martes 13. Te acompañamos siempre. Superbiel. ¿Ves? Con Wi-Fi Paz de personal, el celular es como un módem. Le das Wi-Fi a la compu y listo. Y si me carga, más o menos. ¿Lo usa como módem? Mientras no sueltes el cable, sí. Y si tengo la memoria explotada de fotos de perritos, ¿también puedo usarlo como un módem? Sí, también. Si sos cliente personal y FiverTel, tenés Wi-Fi Paz gratis. Actívalo desde la Admi personal. Llegó Vitalgen. Colágeno hidrolizado para tomar todos los días. Su fórmula contiene péptidos de colágeno Peptan, vitamina C y activos anti-age. Recupera el colágeno, mejora la elasticidad, hidratación y densidad de la piel en cuatro semanas. Vitalgen. La revolución en nutrición dérmica. First Data. Ahora es Pfizer. A nuestra trayectoria le sumamos toda la experiencia de uno de los líderes mundiales en procesamientos de pagos. ¿Y qué significa eso? Significa que hacemos actualizaciones en el sistema de stock para lograr que... Toco acá y veo todo lo que tengo acá. Es increíble. Significa que diseñamos una interfaz que emite comprobantes digitales y... Me encanta. Todos los colores en una mano y los comprobantes en la otra. Tal cual. Significa que incorporamos códigos QR bidimensionales y... Genial este cuadradito. Y me tengo que bajar. Exacto. Es que innovar es pensar en las personas. Por eso en Pfizer ayudamos a realizar todas las transacciones de instituciones financieras, los comercios y sus clientes. Pfizer. Soluciones de negocio. ¿Pelo largo y puntas perfectas? Claro. Uso Pantene. Pantene Pro B Miracles. Su fórmula con poder antioxidante, aceite de argan y provitaminas nutre tu pelo profundamente. Dejándolo más fuerte hasta las puntas. Como nunca lo vi antes. Pantene Pro B Miracles. Porque un pelo Pantene dice, yo llego más lejos. Pantene Pro B Miracles. Pantene Pro B Miracles. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios. Estés donde estés. Todo. Porque la salud es todo el día. Y nuestro servicio médico online es 24 horas. Todos los tipos de planes que se adaptan a todos y a cada momento de tu vida. Porque la cobertura médica tiene que estar cerca de todos. Todo en odontología para que puedas reírte con todo. Todo en innovación, en alimentación, en deporte y en valores. Por eso somos sponsors de las leonas y leones. Todo en anticonceptivos. Porque tu libertad es todo. Todo en psicología. Porque todo está cambiando. Todo. Para cuidar a más de medio millón de argentinos. Porque lo más importante de todo es la salud. Por eso hacemos todo. Todo para vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Dejemos que la pasión nos siga a todas partes. Hagamos que los visitantes se sientan en casa. Vayamos a cada pelota como si fuera la última. Pero jugando limpio. Sin contacto. La Comebol Copa América 2021 llega para inspirarnos una vez más. Viví como jugás. Mastercard. Este no es el mundo que soñaste presentar a quien acaba de llegar. Pero tiene lo más esencial. Los amores más fuertes del mundo. Natura, mamá y bebé. Un mundo nuevo en nuestras manos. Natura. El mundo es más bonito con vos. Ey, Ramiro. Nos tenemos que ir. Se está preparando. Sí, me parece que sale con Alfredo. No hay reservas del mundo. Solo un lugar tranquilo. No dejes caer los ojos pesados como juicio. No lo juzgues sin tiempo. El 90 le ganará el radio 2 a 1. Mañana desayunamos. Ok. Chau. Ya estoy, ya estoy. Curate. Dale, curate. Ahí voy, papá. Vamos, vamos, dale, dale, papá. Pará, pará, pará el teléfono. Suerte. Chau. Tenemos que ir ahora. Vamos. ¿Vos se están yendo? Sí, yendo. Feria de descuentos en Easy. Del 23 al 27 de junio hasta 40% en agua caliente, calefacción, aires y muebles de interior. 25% en estanterías y cajas organizadoras y hasta 10 en construcción. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Y no te olvides, eso que necesitas de Easy te llega en 40 minutos con Rambi. Solo en Easy. Si te sentís un robot memorizando los días de descuento, bájate Vimo, la billetera para pagar con QR y seguir usando todos tus descuentos. Porque al momento de pagar, Vimo siempre te avisa qué descuento tenés según el día y tarjeta. Además, llevas cargada tu 365 para tener todos sus beneficios siempre a mano. En estos y en cientos de comercios más. Bájate Vimo, una billetera, todos tus descuentos. ¿Querés ser el chef de tu casa? Seguro que sí. Y más si tenés hasta un 30% de ahorro en Super todas las semanas. Por eso escaneaste QR con tu teléfono y hacete cliente iCBC como yo. Es muy fácil y 100% online. iCBC, sí.